¿Qué pasa? Bueno, estos verditos vuelven, no entienden, es a Goip, que ustedes entienden, pues vamos a Goip, entonces. ¡Eh, eh, eh, diablo! Dale, ya, se lo que estás preguntando, me... No respetan al dios de la guerra, ¿qué será? ¡Eh, diablo, cómo le rapé! ¡Ah, tira, 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 tira! Siéntate ahí, como quedaron sentados, ¿no? Ni bien salimos, y viene el rey de los demonios de los siete pecados, Capi. ¡Dale! ¡Diablo, coño! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!